Es la presentación de Renato Paiva con estos diablos rojos del Toluca que han armado planteles cerrando ceballos en los últimos campeonatos para pensar en... Estamos con Allison en portería, la línea de cuatro, Ortiz, Barbieri, Gularte y Mendoza. Tu tocayo de apellido, esperemos que hoy no se vuelva loco. Lertora y Escamilla. ¿Cómo quién? Jimmy Gómez y Pablo Barrera. ¡Tus diablos, Fabián! Ojalá fuera mío, Renato Paiva lo que manda con Volpi en la portería. Con una línea de tres, Isaías, Huerta y Pereira. García y Villegas por los costados. Paesa, Marcel Ruiz y Domínguez. Meneses un poquito más atrás de... Abran de Jesús Quirarte ultimando detalles. Silva y ¡vámonos! El varón es en juego. Y la fiesta comenzó en la corregión. Cordero lo hace bien por el costado para Barrera, 35 años de Pablo y sigue siendo de ida y vuelta a su fútbol. ¡El centro es bueno! ¡El remate! ¡Abajo, Tiago Volpi! ¡Ata Jadón! El que acaba... La reiteración, lo de Barrera, el centro es extraordinario. E insisto, creo que Cordero quiere... Muchas dudas. Exacto. No sabe. Quiere colocar tanto, Fabi, que le resta... El metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX, te cuenta que el Querétaro no ha perdido en sus últimos cinco partidos. El uruguayo Facundo Batista, que viene procedente del Necaxa cuando viene el servicio. ¡Golarte! ¡Gol! 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 ¡Elos Gallo! ¡Primer gol del torneo! ¡1-0, Tito! Termina fallando la marca en zona que estaba haciendo el torneo. No puede ser nada. Volpi tuvo dos. El equipo de Querétaro, muy claras, aprovechó una muy bien. Así que 1-0, primer gol en el torneo. Lo ha marcado Querétaro y lo ha marcado un defensa. El uruguayo Emanuel Gularte, del cual Alan Lara comenta nos el gol. Ahorita porque viene otra vez el cuadro, Gallo. Aquí está John Cevete al área, le puede pegar de zurda. Buscó el segundo palo, una vez más, Thiago Volpi. El presidente Arturo Villanueva. Era otro proyecto distinto. Que también está en Chivas, por cierto, Meneses con la pelota. Huerta con el centro. Muy bien, Villegas con el servicio fuerte. El que hace el gol también jugó en los dos equipos. Ah, cierto, cierto. Aquí puede ser para el Diablo, la tiene Meneses en el área. Toca para Ruiz, Marcel, le va a pegar. Marcel no se animó, le tocó a Juan Pablo Domínguez, lo que parecía un excelente servicio final. No fue onda de bronca ni nada, pero sí mucho movimiento por una persona que ahorita hablabas de la falta de llegada, de pegada y de gol. Pues le preocupa el ataque. Y mira nada más a John otra vez. Este equipo de Toluca que se ve desconcertado en este juego. Y una vez más lo atacan. Pereira regresa y rechaza la pelota. Pelota a las afueras de la área. Juan Pias, una gran acción, le pega. Y Goulartes tira la pierna en una acción maravillosa. La corregidora Bárcel. Juan Pablo Domínguez. Sigue Juan Pablo. Le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Hubo un desvío en el camino. Habrá tiro de esquina. Una buena triangulación ahí, buen pase. Pero yo creo que cuando rompe ahí Juan Pablo Domínguez queda muy solo. Goulartes muy buena la intervención que tiene. Y por supuesto que se habla el empate. Se aproxima por lo menos. Nahuel con 37 años, 8 meses. Fuentes, 37 años, 1 mes. Después sigue Avilés Hurtado con 36 años, 6 meses. Y después Pablo. La sub-23. Sí, es muy joven, sí, 20 años. Cuando viene ese disparo la pelota se va desviada. Ahí está. Insiste el gallo. Aquí puede ser. Lertora ganó. Listo para mandar el centro. ¡Ayón! La tiró por encima. Gustavo Edson, quiero decir, a Ayón. Gustavo eres tú. La tira por encima, me estaba hablando a mí mismo. Pero el remate se va por encima. ¿Saben por qué elegí Play Duet? Pago anticipado. Play Boost. Crear apuesta. Abierto está Pablo Barrera. Para él la pelota está solo. ¿Quién lo marcaba? Nadie. Llega Villegas. ¡El centro es bueno! ¡El remate! Apenas se va por un costado en otra. Gran jugada era Omar. Por aquel sector de la derecha. El centro con mucha ventaja para Mendoza. Y otra vez, Fabi, me parece que le falta dirección al remate. El centro del campo para hacer opción en banda. Y obviamente ha tenido un buen primer tiempo, salvo aquel cabezazo que pudo. Aquí está Valver. Y el árbitro exactamente a los seis minutos sirva al final de la primera. Hoy no había iniciado, ya por lo menos entró de cambio. Ahí está el silbatazo de Abraham Kirarte. Yo le digo que los que restan nos diviertan a través de la pantalla. Va a empezar la pelota. Ah, ya se quiere. Baeza con el remate. No puede. Maxi Araujo todavía. ¡Maxi! Se lo perdió. Se notó que es derechísimo. Aquí Baeza no termina pegando. Y le pega muy despacio. Primer tiro a portería. Sí, primero. Primer tiro a portería de Toluca en el minuto 50. Bueno, pero ya la generó. Desequilibrante. Aparte, el estar jugando en línea de cinco le da la posibilidad de sumarse con frecuencia. ¿Te dejo, Raúl? Acá viene el cañonazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Querétaro! Pablo Ortiz me dio un surtazo. ¡Sensacional al ángulo! ¡Tiago Volpi hizo! Con el correr de los metros, Raúl se le hace inalcanzable a Volpi. Pero qué bien se suma el ataque. Pablo Ortiz y resuelve de esta manera. Lo gana el gallo. Ahora sí, con contundencia. 2-0. De nada más. ¿A dónde entra José? Ah, es un golazo. Es un golazo. Le dieron el espacio. Y lo aprovechó. Como dice Tito, avanzó unos metros. Y cuando se sintió cómodo, sacó un riflazo. Su primera vez a recomenzar. Aquí está el Guame García. Tocando para Juan P. Y luego el Canelo Angulo. Canelo hace buena pared. Le pegó de zurda. Pero ahí está. Está reaccionando Domínguez con el centro. ¡Allí está el Gacelo! ¡Gol del Toluca! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Lo metió Edgar Iván López! ¡El Gacelo! Como la teje de izquierda a derecha. Juan P. recibe. Levanta la cabeza. La pelota al segundo palo. Barbieri la baja. ¡Gol! Pero si la toca Gularte es fuera de lugar. No sé si la pelota antes no había fuera de lugar. Pero cuando Gularte en automático la toca estaba adelantado. Qué buena jugada para analizarla. ¿Para qué fue Batista? A Batista aquí iba a tocarla. ¿Para qué? Barbieri. Yo creo que ahí ya la fue. Ah, ya había fuera de lugar. ¿Es Batista el que la empuja? Sí, es Batista el que la empuja al final. Pero ahí fuera a juego de Cordero antes. Ahí vemos la reiteración. De cualquier manera se iba. Perfecto. A tiempo sale. Porque si no Batista se iba solo. Y acá. Araujo. Se quitó la marca de Mendoza. Aguanta la carga. Y luego le señalan falta a él. Y todavía lo amoné. De Querétaro Barbieri y Ortiz. Los que han visto el cartón amarillo. Ángulo con la pelota. El Canelo toca para el Gacelo. López se mueve. Belmonte para el empate. Memo Allison. Atento y a tiempo saliendo el guardameta. Para quedarse con el balón. De la apuesta. Play, do it. Entra a ganar. Maxi Araujo para buscar el del empate. Toca para Ruiz. Marce le va a pegar. Marce le filtra. La tiene el Canelo. Angulo, ¿qué hace? Aguanta el Canelo. Toca. El Canelo lo tiene. El Canelo para Maxi. Va a ser un golazo el Toluca. Con un buen tiquitaca en el área. Al final es tiro de esquina. En favor de los diablos que quieren empatar el partido. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción. Más diversión. Se juntan los que saben con la pelota. Ahí vemos lo de Angulo Araujo. Poco menos de cinco. Más lo que se agregue. Y Querétaro ahora lleva el balón con Marco García. Quiso meter el cuerpo, pero se lo quitó Belmonte Canelo. Pero no tiene. No tiene, exacto. Y acá viene Juanpi. Allá va el tiro. Pegó en la red, pero por fuera. La pelota sacude la red, pero por fuera. En varias ocasiones, ¿no? En este segundo tiempo. Ahí vemos la reiteración. La fuga. Apareció de último momento porque llegó la documentación. Acá viene Domínguez. Otra vez. El toque para Araujo. ¿Van cuántos gallos hay en el área? Y no, no pasa el Toluca. Y el Jordan Sierra. Vamos a ver por quién. Gacelo mete buen centro. El remate de Marcel se fue por un lado. Para el Diablo en el último minuto del agregado. La tiene el Canelo Angulo. Viene Maxi. Araujo con el centro. ¡Gol! ¡Gol! Dos a dos aquí en Fox Sports. Qué buen centro, ¿no? Buen centro. Le gana Pereira muy bien. El marcador le da la espalda a la pelota. Se preocupa más de Pereira. Que Pereira anticipa de muy buena manera para el dos a dos. Por lo que hizo Toluca el segundo tiempo, me parece que es un empate muy merecido. Para cada uno el empate es más que justo. Justo empate y la fiesta de los diablos que hicieron el viaje, la visita, la corregidora, los aficionados que brincan, bailan, cantan y festejan el dos a dos.